Vamos a mandar un saludo con mucho cariño y mucho respeto para las famosas coquenas de la parota Guerrero. De parte de todos los muchachos, aquí están los muchachos de la Iniciatura Tuzantla. Bien agradecidos porque nos invitaron unas mojarritas a la parrilla. La neta, muy sabrosas. Gracias al padre Javier, también a todo su equipo de colaboradores. Estamos bien agradecidos y bien contentos de estar aquí en Cerándaro Guerrero, que es nuestra segunda tierra. Saludos. Nosotros somos tus seguidores de la dinastía de Facebook, tiene su página, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto? Ya tiene tiempo. Y también los players, seguro, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Sí, sí. Saludos. No, nomás a ustedes, nos seguimos. Ah, ándale, pues. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Los players, otra. Independencia, yo creo, ¿no? Los players, Tuzanta, también es tu grupo. Sí, supuestamente, yo nomás tengo amigos, ustedes. La pura dinastía. Sí. Bueno, pronto vamos a plantar los players también. Sí. Ándale, ¿puedes? Saludos. Saludos. Saludos, saludos, que no les diga a las cojeras de... De la parota. De la parota. Gracias. ¿La parota de quién? De la parte de su amigo Calambres, Calambres Show. Ay, de la Tilín. Y de la dinastía de Tuzanta. Ay, de la Tilín, güey. Eso, Tilín. Y la paramos, Tilín. Gracias. Saludos.